¡Suscríbete al canal! Hola Jorge, acá Graciela y Sabrina te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Graciela y Sabrina? Buenas tardes a ustedes y a toda su audiencia. Bueno Jorge, primero agradecerte por tu buena predisposición y por querer participar del programa. Y empezar preguntándote, para nosotras pero también para la audiencia, ¿cuál es la política que tiene nuestra provincia respecto a la Antártida? Bueno, primero deberíamos empezar porque en esta gestión de gobierno, la temática Antártida, Malvinas, Atlántico Sur y los espacios marítimos han sido jerarquizadas en su función de gobierno a partir de la creación de una Secretaría de Estado con rango de ministerio. A partir de ahí, el gobierno de la provincia se fijó como una prioridad más allá de la defensa de la soberanía sobre todos estos territorios, fundamentalmente en nuestra comunidad generar un sentido de pertenencia sobre todos estos territorios insulares. Esto podríamos decir que es la base de lo que ha sido nuestra acción en este sentido. Más allá de que en la política Antártica, por supuesto, actuamos, interactuamos con el Comando Conjunto Antártico, con la Dirección Nacional del Antártico y con el Instituto Antártico Argentina para posicionar en forma más contundente y definitiva a la provincia de Tierra del Fuego y a su capital, Ushuaia, como puerta óptima de acceso a la Antártida. Bien, ¿y qué significaría, digo, para poder ir explicándole a la audiencia, qué significaría ser puerta a la Antártida? Bueno, en el mundo, hacia el continente Antártico hay cinco puertas, que son los lugares más cercanos y que vinculan de una u otra forma al continente Antártico. Ushuaia tiene el privilegio de ser la que más cerca está, en este caso, de la península Antártica. Estamos tan solo a mil kilómetros de distancia. Menos de lo que estamos ahora a Buenos Aires, ¿no? Efectivamente. Es decir, lo mismo que por el sistema, pero yendo en avión, tardás menos que ir a Buenos Aires. Tal cual. Bien. Sí, sí, te escuchamos, perdón. Estabas comentando que Ushuaia tiene la suerte de ser una ciudad puerta de entrada de la Antártida, y lo que eso supone. Efectivamente. Por ahí nosotros decimos que hemos sido beneficiados por la naturaleza con esta ubicación geográfica, pero nos falta mucho todavía a quienes la habitamos, de construir una verdadera conciencia y sentido de pertenencia para concretar en hechos más contundentes esta cercanía que tenemos, ¿no? Claro. Bien. Y, ¿cuál sería, entonces, ustedes estarían encargados también o participan en la organización de las campañas antárticas? ¿Cómo es ese tema? ¿Nos podrías explicar? Sí, la logística antártica, es decir, la cuestión antártica depende de la Cancillería, que se maneja a través de la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino en lo que es los contenidos de los distintos programas de ciencia. Y la logística antártica está encabezada del Comando Conjunto Antártico. Con todos estos organismos, la provincia tiene acuerdos de colaboración y participamos en la medida de que nos han requerido distintas actividades, más allá de hacer el apoyo logístico cuando del puerto de Ushuaia nos visitan los buques que hacen la campaña antártica, como el rompehielos Ibiza, aporta toda la logística que se necesita para estas embarcaciones, o también la utilización de los hangares de la provincia en los cruces de helicópteros y demás que se programan anualmente dentro del programa antártico argentino. Bien, y de alguna manera, Jorge, pensando en Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida, y en esto que estabas contando, que en la logística intervienen diferentes instituciones de nuestro país, como el Comando Conjunto Antártico, la provincia de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría. La pregunta sería, ¿qué es necesario? La verdad, nosotros desconocemos si hay vuelos desde Ushuaia, por ejemplo, para ir a la Antártida. Si los hay, ¿cuáles son los desafíos que plantea, o si no los hay también, ¿cuáles son los desafíos que plantea esta iniciativa de posicionar a Tierra del Fuego y a Ushuaia específicamente, realmente como un actor estratégico en la política antártica nacional de nuestro país? Bueno, en principio, es decir, no existen vuelos regulares desde la provincia, ni de Río Grande ni de Ushuaia. Son ocasionales y de acuerdo a determinadas necesidades. El año pasado, por ejemplo, se hizo desde Ushuaia alrededor de 15 vuelos con provisión de combustible. Antes, por inconvenientes que tuvo el país en los medios de transporte navales, hubo que hacer este abastecimiento vía aérea y por esta cuestión que hablábamos antes, de la proximidad, esta tarea se realizó desde Ushuaia. Y después, las distintas generalmente en el inicio de la campaña de verano, que es cuando se trasladan los helicópteros a la Antártida, generalmente salen también por una cuestión de distancia desde Ushuaia para el cruce a la Antártida. Es decir, somos un puerto y un aeropuerto de apoyo permanente a la actividad. No existen vuelos comerciales a la Antártida. Los vuelos que desde la Argentina se hacen a la Antártida se hacen con los aviones Hércules C-130, que son aviones principalmente de carga y que son el apoyo para el abastecimiento de las distintas bases argentinas en territorio de Antártida. Jorge, ya siendo la última pregunta, sabemos que estás por viajar a la Antártida. ¿Nos podrías contar, más que nada para la audiencia, en qué medio de transporte vas a viajar y desde dónde? ¿Y cuáles son tus objetivos de este viaje? Bueno, estaría viajando el lunes en el avión Hércules de la Fuerza Aérea y el motivo del viaje es ver in situ el avance porque la provincia ha contribuido con la base con la base Antártica... Marambio... Marambio. Ah, sí. Se me había ido el hombre con la base Marambio, pido disculpas. No, por favor. Y estamos viendo, decía, los avances en la instalación de un sistema integral de generación eléctrica solar. Ah, qué interesante. Estamos viendo... Sí, estamos viendo el avance de esta obra y también otras tareas vinculadas a distintos aportes que ha hecho la provincia en el mar desde mi secretaría en esta base Antártica. Y si las condiciones climáticas nos permiten, intentaremos cruzar hasta la base Esperanza a visitar nuestra escuelita que tenemos allá, los maestros fueguinos que están desempeñando esta tarea en la base Esperanza. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho tu participación y lo que nos comentaste respecto a la secretaría. Y bueno, contribuimos también de alguna manera con este programa a los objetivos de la secretaría al poder generar conocimiento y difusión de las actividades argentinas, y específicamente de Tierra del Fuego en la Antártida, y esta generación del sentido de pertenencia que tanto a todos nos importa. Te agradecemos mucho por haber participado. No, el agradecido soy yo, y permítanme que le haga una felicitación muy grande a ustedes por esta iniciativa, y claro que sí que contribuyen y mucho a generar ese sentido de pertenencia sobre todo a nuestro territorio provincial. Así que muchísimas gracias y a disposición para cuando ustedes lo dispongan. Lo mismo nosotros. Muchas gracias. Estábamos hablando con Jorge López, secretario de Asuntos Relativos a la Antártida, las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, y sus espacios marítimos circundantes del gobierno provincial de nuestra provincia, Tierra del Fuego, respecto a la política antártica que se lleva a cabo desde nuestra isla de Tierra del Fuego. 106.9 Protegiendo el medio ambiente Bueno, y así vamos llegando al final de este programa de Sentir Antártida, conociendo el continente blanco, en el que pudimos charlar con Cris, que en realidad fue una charla ida y vuelta. En este momento la columna Antártida para principiantes fue al revés, ¿no? Nos entrevistaron a nosotras. Claro, fue como una entrevista, lo cual está muy bueno como para darle más dinámica, ¿no? Sí, fue un diálogo muy rico, ¿no? Que tuvimos con Cristian, la verdad. Sobre las bases científicas en la Antártida, ¿no? Claro. Hoy vimos que él nos contaba que Argentina es un país que posee tres bases. Trece. Trece, perdón. Algunas son permanentes, otras son transitorias, y que se caracteriza por tener una, la Argentina se caracteriza por tener una de las bases más especiales, que es Base Antártida, que ya estuvimos también... Esperanza. Base Esperanza, perdón. Que ya estuvimos también contando nosotros la experiencia de vivir casi un año en esa base científica, ¿no? Sí, y Yamila, una estudiante de la secundaria de nuestra ciudad, nos comentó en Educantártida su participación en la actividad de la simulación del Tratado Antártico, lo cual es como muy interesante, ¿no? Esta experiencia educativa, ya que les da la posibilidad a los estudiantes de valorar el diálogo como una herramienta para arribar a consensos y solucionar los conflictos en forma pacífica, y también que puedan entender cómo funcionan estas instancias internacionales. Sí, muy linda experiencia. Además, recién terminamos de entrevistar a Jorge López, Secretario de Asuntos Relativos a la Antártida, las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, y sus espacios marítimos circundantes del Gobierno Provincial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en este sentido estuvo trayéndonos luz y explicando cuál es la política antártica que lleva a cabo la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, y antes de irnos, mencionar que del 23 al 28 de septiembre, en la UNTDF, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, se va a llevar a cabo la Semana de las Ciencias, y que en el marco de esta Semana de las Ciencias, en el que se llevan actividades que son abiertas y se desarrollan tanto en Ushuaia como en Río Grande, abiertas a toda la comunidad, me refiero, se van a realizar talleres, conferencias, muestras, entre otras actividades, y específicamente sobre la temática antártica se va a ofrecer un taller, que esto me pareció como muy interesante, sobre lectura y escritura en inglés sobre la Antártida, que va a estar destinado a estudiantes del nivel primario, ¿no? Como a los más chiquititos. Qué bueno, qué buena iniciativa. Y además se va a montar una exposición fotográfica que se llama Paisajes de Nuestra Provincia en la Antártida Argentina, y que va a estar toda la semana que viene de 9 a 22 horas en el campus Irigoyen de Ushuaia, ¿no? En el campus de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en Ushuaia. Bien, o sea que son unas interesantes propuestas, actividades que no tenemos que perder de ver, ¿no? Visitar la Feria de Ciencias que se realiza... La Semana de la Ciencias. Perdón, la Semana de la Ciencias que se realiza en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, tanto en Ushuaia como en Río Grande.